¿Qué es el gobernador y rector de la universidad? Que no fue así. Dale. Porque a partir de esta actualización cartográfica estadística es que vamos a poder determinar el número de boletas que se van a imprimir. Pero sobre todo vamos a contar con un mapa con la georreferenciación de todas y cada una de las viviendas de nuestro país. De punta a punta. Destacar que esto se va a hacer en Bolivia por primera vez. Porque hasta antes tardábamos años de años haciendo una actualización cartográfica. Porque los actualizadores iban con su papelito impreso con un mapita que les tocaba de su sector. Su lápiz y puntito, 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 puntito. ¿Cómo es la tecnología? Y eso es también lo que nos permite reducir los tiempos sobre todo. Van a ir con sus tablets con un nivel de precisión muy elevado. Tablets especializadas. Y utilizando el software que hemos desarrollado para la actualización cartográfica. Un software que ha sido certificado con seguridad al 100%. Vamos a realizar la contratación de aproximadamente en esta primera etapa de 3.000 a 6.000 personas viendo las necesidades. Para el día del censo tenemos un estimado que vamos a requerir 305.000 voluntarios. Una vez que terminemos el trabajo con estas comisiones tendremos la boleta en la versión 1. Ojo. Esperemos terminada para finales del mes de mayo. Dijo que no habían ido, que los habían invitado a todos. Y miren ustedes, la carta socialización del centro. Del censo. A Vicente Cuellar Telles, el Instituto del INE tiene el agrado de invitar a usted muy cordialmente a la socialización del proyecto del censo de población y vivienda. Que será presentado por autoridades nacionales responsables de la organización de este importante evento, como para que quede claro. Con la participación de actores relevantes de la sociedad civil del departamento de Santa Cruz. Que se realizará a las 14 instalaciones de la avenida Santa Cruz. Agradeciendo de antemano su asistencia, solicito coordinar la participación de un solo representante de su organización. Con la licenciada Silvia Antelo al celular tanto o al correo debido a que el ingreso será controlado. ¿Cómo que era ingreso a todos? Mintió. Y miente mal. Y no le dio resultado Específico a la universidad, que es la que va liderando la comisión cruceña. Y entonces mañana, lamentablemente, va a haber una marcha. Yo lamento, de verdad, porque el INE no, el INE nos va a trampear con el censo. Que antes teníamos los lápices que hacían puntito, puntito, puntito. Ahora estamos mandándole tablets. Y la tablet va a... ¿Le han mostrado el programa a la universidad? ¿Le habrán mostrado el programa a la universidad? ¿Que muestre la transparencia que tiene? Porque de eso se trata. De presentar un programa... Este es el programa para Santa Cruz. Mire, esto va a ser así, 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 así. No hay forma de trampear. No hay forma que no esté bien georreferenciado. Tenemos las computadoras. Todo lo que está diciendo, ¿qué le cuesta mostrárselo al rector? No quiere mostrar porque van a hacer trampa. El INE va a hacer trampa porque al INE se le han dado instrucciones de que a Santa Cruz hay que quitarle gente. Vamos a escuchar al rector. Dale. El día de mañana a las 5 de la tarde nosotros salimos a las calles tal como se ha decidido en la comisión impulsora del censo. El punto de encuentro va a ser la plazuela del estudiante. Vamos a marchar hacia la plaza principal. El único propósito, objetivo de esta marcha es exigir la información al director del INE. Queremos conocer la hoja de ruta del censo. Queremos conocer cuáles son las actividades que ya se llevaron a cabo en esta etapa presencial para que lleguemos al 16 de noviembre con todo el trabajo previo y para que el resultado del censo sea un resultado que deje satisfecho a todos los bolivianos. Entonces, hasta el momento, pese a que nosotros hemos enviado una solicitud con una especie de cuestionario al director del INE, hasta el momento no hemos tenido la respuesta. La información que se nos ha proporcionado en esa actividad de socialización que llevó adelante el INE fue una información básica, si bien fue una buena clase magistral donde se hizo conocer a todos los conceptos básicos de lo que significa un censo, pero la información que la comisión impulsora del censo ha solicitado hasta el momento no se nos ha proporcionado. En realidad, yo creo que el director del INE ha tomado una posición política al tratar de desvirtuar el verdadero objetivo de la comisión impulsora del censo. Esta comisión no tiene ningún interés político partidario. Nosotros consideramos que como región estamos en la obligación de apoyar las actividades que viene realizando el censo. Como universidad, tenemos la obligación de apoyar las actividades que viene realizando el censo, quienes van a realizar el censo. Sin embargo, también tenemos el derecho de conocer y de tener toda la información que debería ser de carácter público. Sin embargo, notamos que hay cierto hermetismo en proporcionar esa información y no queremos pensar de ninguna manera que ese hermetismo sea porque hasta el momento el INE no ha realizado el trabajo que debería realizar a estas alturas. Ellos han manifestado con absoluta claridad ese día de la socialización que no tienen definida hasta el momento la ruta crítica del censo. Entonces, hasta el momento no hay una planificación adecuada acerca de... El día de mañana entonces a las 5 de la tarde pero yo le voy a recomendar, señor rector piense mal y va a acertar pídale el programa de computación informático para hablarlo en términos como corresponde pídale el programa informático y qué es lo que tienen ahí cómo van a medir porque se las van a hacer. Acuérdense que nos van a hacer así. José Luis Santisteban habla del censo también y es importante escucharlo. Dale. Una cosa es hacer un censo de mala calidad y otra cosa es hacer un censo de buena calidad. El censo de buena calidad le da tres elementos resultados por si no lo sabe el director nacional del INE. El primero es el elemento de los datos certeros es decir, la fotografía real para planificar el Estado. Eso le permite a usted no hacer museos donde debe hacer escuelas o hospitales. Ningún Estado del mundo puede dejar de hacer censo porque no puede vivir sin planificación. El segundo elemento son que el diseño constitucional en Bolivia y en lo que no conoce el director nacional del INE es que la constitución dice que los resultados de población tienen efecto en los derechos políticos y derechos fundamentales. Los derechos políticos para conformar la Cámara de Diputados se toma como base los datos poblacionales de un censo. El otro elemento es que la constitución y la ley marco todavía establecido que la coparticipación tributaria que tiene en efecto la gestión pública porque para eso son los recursos se distribuyen por cabeza, por habitante y estén en el lugar donde estén. Para eso son los datos del censo. Entonces, si el director del INE no está entendiendo probablemente en el futuro va a ser procesado por incumplimiento de deberes si el censo sale mal y si el gobierno pretende intervenir en el INE solo para que no se realice el censo también va a ser responsable. Por eso hay que preguntarse por qué el director del INE no es una forma grosera habla de eventos abiertos donde las autoridades electas tienen que ir. Les recuerdo que él es un funcionario de la quinta categoría de este país. Entonces, no puede supeditar autoridades electas como un rector como un alcalde como un gobernador como autoridades indígenas que son por uso y costumbre a establecer un proceso a un funcionario nombrado por una ministra ¿no es cierto? y por el presidente del Estado Entonces, eso es lo que eso es lo que se ha generado desconfianza. Por eso es la marcha el día miércoles en un rechazo a la forma de cómo se está realizando el trabajo de planificación del censo donde creemos nosotros que el objetivo es entorpecer el proceso y no abrirlo como se debe abrir. Después del miércoles se va a analizar de persistir esta conducta de entorpecer un proceso y de que el censo salga mal y que haya justificativos para que... Me parece muy bien lo dicho por don José Luis Santisteban porque es mucha grosería la del director del INE Claro, lo están mandando y el tipo viene aquí a hacerse el... el que es el ministro más o menos y ni siendo el ministro tiene más importancia que una persona electa él es un empleado como dice Santisteban pero yo reitero mis sugerencias señores gobernador alcalde y rector les reitero mi sugerencia que les muestren el programa y que se sienten con un especialista de la alcaldía con un especialista de la universidad y con un especialista de la de la gobernación que les muestren cómo se está ordenando cómo se está escribiendo cómo van a ser las las preguntas cuál va a ser la georreferenciación y demostrar además que no puede ser modificada y que donde uno esté le va a marcar exactamente el lugar de donde está creo yo ¿saben qué? ya no las hicieron la vez pasada hubo altísimos lugares donde no no hartísimos alto el número grande el número de lugares que no fueron censados en la ciudad capital y en las provincias consecuentemente si son ingenuos le creen al INE yo personalmente no le creo me voy a hacer censar porque no me queda otra pero yo voy a tener desconfianza y le digo no confíen en el INE no confíen en el INE hasta el nivel de formación del 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 monitor que es un monitor que al final de cuentas este que se mueve en en las casas en esta esta cosa hasta el nivel de información y el nivel de cultura y el nivel que tiene porque va a ser importante debiera armarse desde Santa Cruz una una campaña para que les permitan que sean acompañados en calidad de observadores cada una de las personas que vaya a censar acompañado en calidad de observador por alguien cuando uno es transparente o quiere hacer la cosa transparente no tienes problemas que lo vigilen y como la gran mayoría de los cruceños no confiamos en lo que están haciendo lo que corresponde de manera pero definitiva es estar encima ¿sabes qué? se nos va a ir plata se nos van a ir derechos políticos se nos van a ir representantes se nos va a ir un montón de cosas porque definitivamente definitivamente vamos a estar con el asunto de de un menoscabo en cuánto somos en qué hacemos en qué queremos para dónde vamos qué planteamos porque todo eso después se arregla y se y se se esquematiza para darle respuestas al país y nosotros si ya tuvimos un problema y tenemos lugares con 20 años de retraso ¿por qué tenemos que confiar si estos cojudos son así? vamos al corte la cuenta fabulosa continúa premiando porque sortea 20.000 bolivianos de lunes a jueves y 200.000 bolivianos todos los viernes acordate que por cada 100 bolivianos ahorrados en tu cuenta tenés más posibilidades de ganar esto es realmente fabuloso toma nota son 20.000 bolivianos de lunes a jueves y 200.000 bolivianos todos los viernes porque ahorrar es ganar con la cuenta fabulosa de Banco Fácil esta entidad es supervisada por ASFI actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos AJ la cuenta